Música 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 What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call that mental freeze Música Hola, que tal? Bienvenidos al Snapshot 23 W12 Ah, adivina Las últimas snapshots no fueron los últimos grandes cambios que nos mostrarían Aquí tenemos otro gran snapshot Nuevas características Todas las características de la 1.20 ya no se encuentran en el paquete experimental Las tenemos por defecto Eso quiere decir que no habrá 1.19.5 Si no, la próxima versión será la 1.20 Creo Creo Se ha añadido la funcionalidad de resonancia de vibración al bloque diamatista Se añadió el bloque del sensor Skulk calibrado Se agregó la grava sospechosa Más sitios de arqueología y nuevos fragmentos de cerámica Se agregaron 5 nuevos adornos de armadura Los letreros han mejorado Se agregó el huevo del sniffer Se añadió una nueva planta Y... Ahora las partículas de las hojas de cerezo se mueven con el viento Eh... ¿Cuál viento? Pues... No sé Pero se ve lindo Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Resonancia de vibración Resonancia de vibración Sensor Skulk calibrado Este nuevo bloque se puede conseguir crafteándolo de esta manera El sensor Skulk normal puede captar señales de diferentes cantidades Pero con este nuevo bloque puedes calibrarlo para que solo capte 1 La cantidad que tú especifiques Por ejemplo, la cantidad de señal de 7 Si intento provocarlo haciendo mucho ruido No lo va a captar a menos que el ruido que haga emita una señal también de 7 Este bloque puede dar señales de redstone por sus 3 lados Excepto por el lado en el que se le especifica la cantidad de señal de redstone que debe filtrar Arqueología Se añadió el bloque de grava sospechosa La cual es igual a la arena sospechosa en funcionalidad La grava sospechosa se encontrará en las ruinas oceánicas de los mares fríos Y la arena sospechosa en los mares cálidos Se añadió una nueva estructura Las ruinas del sendero ¿Qué? Eh, sí, se ve chiquito, lo sé, pero te digo que no lo es Va a ser mega estresante explorarla Esta estructura enterrada de una cultura perdida tiene mucha arena y grava sospechosa Está repleta de muchos bloques más Y lugares que parecen caminos que solo te llevan a espacios demasiado pequeños donde tendrás que cavar Y picar otra vez Se agregaron 16 fragmentos de cerámica más Por lo que ahora tenemos 20 Todos estos se han distribuido entre los 5 sitios arqueológicos Pozos del desierto Templos del desierto Ruinas del océano frío y cálido Y ruinas del sendero Estos nuevos fragmentos de cerámica son Fragmento de cerámica de pescador Fragmento de cerámica de cuchilla Fragmento de cerámica de cervecera O de poción supongo Fragmento de cerámica de quema Fragmento de cerámica de peligro Fragmento de cerámica del explorador ¿Qué es eso? ¿Un caracol? ¿Un caracol? ¿Un caracol? Fragmento de cerámica de amigo Eh... Si... Amigo Eh... Mira soy yo un alieno Fragmento de cerámica de corazón Fragmento de cerámica de corazón roto Fragmento de cerámica de aullido Fragmento de cerámica de minero Fragmento de cerámica de duelo Eh... Bueno... Si me eres con un warden te vale Fragmento de cerámica de... ¿Muchos fragmentos de cerámica? Fragmento de cerámica de alfarería supongo Pero parece una cajita Fragmento de cerámica de gavilla Esto es gavilla Fragmento de cerámica de refugio Fragmento de cerámica de sniffer ¿Acaso eso quiere decir que... Mimo ser feliz tirando piedra Mimo ser feliz tirando flecha Mimo ver tortuga rara Que la antigua cultura convivía con el sniffer Nuevas plantillas de herrería Se agregaron 5 nuevas plantillas de herrería Cuatro de ellas se encontrarán en las ruinas del sendero Y se duplican con terracota Ornamento de buscador de caminos En el casco se notan como unos lentes de explorador La pechera se ve muy... Eh... Demasiado enojada Por atrás... Por atrás si se ve muy enojada El pantalón está... Normal... Sin nada que destacar Y las botas parecen unos ojos Con dientes grandes... 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 Y... Así se ve la armadura completa Mira... Parece una rana enojada Ah... Y... Amodelor... Adorno de armadura... De... Recaudador... Eh... Mira... Aparezco profesora de matemáticas La pechera está cool... Pero no le encuentro forma Estoy quedándome sin mi imaginación... Que la gasté toda... Uh... El pantalón a pesar de no tener mucho se ve muy bien Pero el cinturón se cubriera con la pechera... Es una lástima... Las botas están bonitas... Y... Así se ve todo... Adorno de armadura formadora... Cuyo diseño se parece a la antigua apariencia del adorno de herrería de Sentinela... El diseño actual de Sentinela es este... Y... De hecho puesto en la armadura se ve como el diseño antiguo de Sentinela... Y... Si pongo el diseño actual de Sentinela se ve como el diseño de Dunas... Uh... A ver el de Dunas... Oh... Wow... Este es mi favorito... El diseño de Dunas ha cambiado por un error o lo que sea que haya pasado... El casco se ve como la capucha del vendedor errante o algo parecido... La pechera tiene un estilo impresionante... Con ese patrón en las sombreras y pecho... Por la parte de atrás sigue sin perder el estilo... Uh... Tengo un agujero en los pantalones... Pero bueno con la pechera se ve como una grita malvada... Las botas están bonitas... Y si... Con netherite parecen lentes de abuelito... Así se ve el conjunto completo... Adorno de armadura de anfitrión... Las botas se ven así... Normalitas... El pantalón igual de normalito... La pechera tiene lindas mangas... Y el casco también está normalito... Así se ve la armadura completa... Quiere que él lo modele... Le modele... Ciudad antigua... También tendrá un adorno de armadura más... Este se llama... Adorno de armadura de silencio... 1% de probabilidad... Dios... Yo la vi completa y se ve grandiosa... Mira las botas... Se ven muy... Muy... Muy decoradas... Ehhh... El color está intenso y opaco... No sé si tenga sentido lo que acabo de decir... Pero bueno... El pantalón tiene una carita triste... Y con mucho diseño... La pechera parece un chaleco... Y de hecho... Intenta imitar al pecho del warden... Con las costillas muy notorias... Y... Del casco... Yo no sé qué decir... Está muy bonito... Tiene un círculo con un efecto 3D... Por los colores... Y... Parece una... Peluca... Así se ve con todos los colores... Parece que me cayó como... Y se duplica con pizarra profunda labrada... Y por último... A modelor... Letreros... Los letreros... Tanto el colgante... Como el normal... Ahora pueden ser editados... Después de haberlos colocado... Cosa que se pedía mucho... Una característica que tenía en algunos mods... Y algo que... Parecía raro que no esté agregado al juego por defecto... También se puede escribir... Adelante y atrás... Colocarles colores distintos o tinte brillante... Pero imagina que quieres hacer cosas... O enfrentarte con algún mapa... Pero por error... Se abre la interfaz para editarlo... Y mueres... Tranquilo... También pensaron en eso... Ahora se puede encerar... Para cuando hayas terminado todo lo que querías escribir... Solo le das click con el panel... Y estará listo... Eso ya no será una molestia... Huevo rastreador... 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 Si luego de aventurar te logras conseguir uno Puedes ponerlo en cualquier lugar Y eclosionará en aproximadamente 20 minutos Pero puede durar menos Si lo colocas en musgo solo durará 10 minutos Mientras vaya pasando el tiempo Se escuchará resquebrajarse Y se notará en su textura algunas grietas Hasta por fin Nacer Ah, y si reproduces dos sniffers Ya no te dan un bebé de inmediato Ahora solo dejarán caer un huevo Y estos huevos también se pueden apilar Plantas de jarra El sniffer ocasionalmente podrá encontrar La semilla de la vaina de jarra Esta vaina se puede plantar en tierras de cultivo Se convierte en un cultivo de jarra Que tiene 5 etapas de crecimiento Una vez haya crecido completamente Se podrá cosechar produciendo una planta de jarra Que medirá 2 bloques de altura Eh, bueno la hitbox me dará 2 bloques de altura También te dará tinte cyan Estas plantas fueron mostradas por un filtrador hace tiempo El cual ya fue atrapado Pero en las filtraciones mostraron unas plantitas más Las cuales aún no llegan Supongo que en algún momento se incluirán Sonidos de pasos combinados Se combinan dos sonidos de pasos diferentes El bloque sobre el que camines se escuchará normalmente Y el de abajo se escuchará con un tono y volumen más bajo Esto ocurre para alfombras Nieve Rastrojo el nether Así como raíces distorsionadas Y carmesí Por último se corrigieron todos estos errores Bye bye